... Entonces, en teoría, la confederación era la reunión de tres estados, Norte, Perú, Sur, Perú y Bolívar. Y esa confederación fue efectuada, fue realizada, bajo el liderazgo, bajo el comando del general Andrés de Santa Cruz. ¿Quién era boliviano? Era Paseyo. Y en el periodo de la lucha por independencia, cuando se había destacado inicialmente, había estado en el Perú. Había peleado con Bolívar, había estado en Ayacucho, incluso llegó a ser presidente del Perú, antes de que de su patria lo mandara a llamar para dar el cargo del presidente boliviano. Entonces, Andrés de Santa Cruz era boliviano, pero fue mujer de raíces en el Perú. Su mujer era uqueña, había estudiado en la academia militar para incorporarse al ejército del rey, porque era joven, y allí había conocido, y luego fue su gran enemigo, el general peruano Agustín Lamarra, luego Maniscal Lamarra. Agustín Lamarra, por su parte, también era del sur, era curqueto, era igual que el otro utilitario que había arrancado su carrera sirviendo al ejército del rey, y que en cierto momento, cuando llegas a Martín al Perú, se pasan a la fila de los patriones. En un tiempo, son como muy cercanos el uno al otro, colegas de armas, y están juntos en Ayacucho, y cuando se va a Bolívar, son dos de los más importantes ejércitos militares del Perú que heredan el poder a la caída de Bolívar, el retiro de Bolívar hacia Colombia. Entonces, la guerra de Santa Cruz, que serán quienes se enfrenten, no son uno del norte y el otro del sur, no son personas muy diferentes el uno al otro, son personas muy parecidas el uno al otro, y vienen los dos en lo que es, bueno, el norte de Bolivia, el sur del Perú, esta región surandina, que es en realidad la misma región. Ahora, sin embargo, se van a enfrentar, y su enfrentamiento será a muerte, un enfrentamiento en el cual un monstruo lo ganará, hará todo lo posible el uno y el otro por eliminar a los adversarios. Entonces, ¿cómo interpretar estos sucesos? Tomando en cuenta que la unión del Perú y Bolivia en la época era una gran posibilidad, durante muchos siglos habían sido parte de la misma unidad, y había mucha gente, tanto en Perú y Bolivia, que entendía que la grandeza del espacio de un día en el que se cree un solo Estado, grande, poderoso, fuerte, que haga pesar el mundo antino en Sudamérica, recientemente inundar. Como había fuertes vínculos que venían en el pasado, como, los cintas, etc., y el pasado y el reino, como, en este momento que nacían las repúblicas, había mucha gente que pensaba que la unión del Perú y Bolivia era posible. Un segundo artículo que tiene que ver con los libros de texto de colegio sobre la Confederación Perú-Boliviana, y que me parece que es un texto, un ensayo, un artículo muy serio, muy interesante sobre libros de colegio, y un tercer artículo sobre el tema del Ecuador, la Confederación Perú-Boliviana, y el tema del Ecuador. Para terminar, el libro ofrece una serie de documentos reunidos en una sección de anexos, que son documentos de época que tienen que ver con los sucesos que interpreta. Me parece una gran idea publicar entonces una interpretación junto con los documentos, porque así cualquiera que los lea puede formarse su propia opinión. Quizá para respaldar las opiniones del profesor Monroy, quizá para disprepar de ellos, pero al acerco de este modo, la universidad y el profesor Monroy entregan a los estudiosos un gran aporte, una interpretación coherente, y un conjunto de documentos que permitirán formarse una opinión propia al lector, a la lectora. De tal manera que quiero terminar esta breve intervención felicitando al Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias de Humanidades por la importante publicación y específicamente al profesor Gustavo Monroy por haber concretado tanto tiempo de estudio, de esfuerzo y de investigación en un bonito libro que estoy seguro será uno de los orgullos de su carrera. En el tema de la comprensación hay un quiebre importante, un quiebre en el aspecto de... Generalmente cuando se habla de la comprensación se puede decir que los que pueden haber libros de la comprensación pueden tener una visión entre comillas aprobatoria o entre comillas desincomatorias. Pero principalmente creo que existe un hecho que va a realizar ciertas tendencias aprobatorias del profesor como general. Es decir que esa cooperación en todo su momento en que estuvo posiblemente su consolidación habría pues servido al Perú en tiempos posteriores. Ese hecho es el problema de la Universidad. ¿No? Sobre todo hay una especie de contextos que se van a desarrollar después de la guerra. Hay una visión de aprobación en algunos casos de proceso confedero. Ahora eso es un quiebre concibido. El otro aspecto que quería comentar es es cierto que en el proceso confederal hay un país que se opone y es el Chile. Pero también por lo corto del proceso hay un país que recientemente se había formado que tenía seis años de formación que nació como República Independiente en 1830. Ese país se llama Ecuador. y bueno este pequeño país de alguna manera en ese proceso corto tuvo una por decirlo así una una visión de la confedernación un tanto ambigua. y esa antigüedad creo yo se va a tocar en el momento desde el proceso en que la confedernación se va formando porque el proceso confederal en realidad empieza a cristalizarse desde el miado de 1835. Otro aspecto que trato de de ver es los gritos escolares y para eso traté de escoger cuatro textos que me parece que tuvieron una relativa vigencia en el uso de el uso de textos de historia nacional en sus respectivos momentos y trato de ver de ver esos dos cambios que se dan o cómo se presenta el proceso de la confedernación a lo largo de todo el siglo XX a través de cuantos textos es bueno mi libro es un conjunto de tres artículos tres ensayos acerca del tema de la confedernación pero viven en el Perú acompañado de una serie de anexos que son fuentes del momento acerca del tema confederado pero en ese ensayo lo que trato de hacer es analizar cuatro textos que consideré son relevantes dentro de la educación oficial peruana el primero en términos cronológicos es el libro de Carlos Dice que va a tener una circulación importante en el periodo de la década de 20, 30 y 40 el otro es el libro de Atilo Silvirichi el otro es el libro de los 60 de Gustavo Ponguzo el otro es un texto escolar de los 80 del autor Pablo Maciel son cuatro textos escolares en algunos aspectos sí 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 creo que los autores en términos generales tienen una visión de la confederación tiene razón en eso ¿no? a favor y en contra porque creo que cada uno vive un determinado contexto ¿no? y a mí me parece que el punto de quiebre de una visión un poco favorable a la confederación de parte de nuestra historiografía es después de la guerra del Salito después de esa guerra el tema de la confederación empezó a ser visto como una posibilidad de que ¿qué hubiese pasado? ¿no? si 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 el Perú hubiese consolidado esa confederación me parece muy bien porque un viejo adagio dice que la universidad es lo que publica de tal manera que un esfuerzo por publicar las investigaciones que se realizan en casa siempre es una buena idea para una institución educativa de que lo que nos dice es una buena idea de que